Partido de la provincia de Buenos Aires Arranchamos el partido A ver si no pierden Más fuerte, Buenos Aires, más fuerte Primer gol del partido Partido de la provincia de Buenos Aires Arranchamos el partido Partido de la provincia de Buenos Aires Vamos a empatar Estamos muy desarracada Por todo lo saben lo que es Y volvemos al empate Comenzamos con todo Comenzamos con todo Partido de la provincia de Buenos Aires Comenzamos con todo Partido de la provincia de Buenos Aires ¡Vamos a novenzar! ¡Vamos a novenzar! ¡Wow! ¡Vamos a novenzar! ¡Vamos a novenzar! ¡Vamos a novenzar! ¡Dale! ¡Queda 60 segundos para descalzo! ¡Dale! ¡Para escapar! ¡Dale, Buenos Aires, con todo! ¡Dale! ¡Esto puede ser uno, eh! ¡Dale, Buenos Aires, para ganar el partido! Con este toque arrancamos nuevamente en las 30 segundos para el medio tiempo ¡Muchas salgas! ¡Y el crítico, el botero! ¡Bola! ¡Para escapar! ¡Un parejito! ¡Tocan el balón y comienza! ¡Cuantan 10 segundos para descalzo! ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Lava subenacent disruptiva del ¡Para escapar! ¡Lava subenacentado! ¡Es sudor gozad! ¡Esto pasa por la luz! ¡Lava subenacentado! ¡Esucha laление derrotada Se viene la oportunidad de invadir ¡Y si! ¡Y si! ¡Francita! 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 Listo, puede reducir la diferencia ¡Ah! ¡Cómo se escucha Buenos Aires! ¡Vamos, amigos! ¡Habla crack! ¡Vamos, vamos! ¡Qué parado! ¡Vamos, amigos! ¡Hacen bien! ¡Un último minuto de este partido! ¡Un gol para acercarse! ¡Sinca! ¡No puede terminar aquí! ¡Un gol para acercarse! ¡Algo quinto de cerrar el encuentro! ¡Inle, Inle! ¡Ah, esta tira del partido! ¡Más que el primer día! ¡Sinca! ¡Beck訓ung! ¡Sí, disabilities! ¡Gracias! Podrás sacar el pulo esta ventaja ¡Estoy en el segundo! ¡Gracias! ¡En un empate! ¡Cerrarán con un empate! ¡Bien! ¡Cerrarán con la negra! ¡Cerrarán con un empate! ¡Cerrarán con el empate! ¡Bien! ¡Tres, dos, dos! ¡Bien!